Si no tienes tiempo para escuchar la palabra de Dios, puedes seguir utilizando, yo que espero, uno, dos y tres, te quedaste padre, gracias por la persona que se quedó. Hoy Dios te dice, en 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hoy te dice el Señor, echa sobre mí todas tus preocupaciones, todo lo que te está afanando al futuro, todo está bajo control, tu vida está en la palma de mis manos, te dice el Señor, pensamientos de bien tengo para ti. Así que en esta hora, en este mismo instante, despojate de todo peso y del pecado y sigue corriendo a esta carrera, pon tu mirada sobre mí, porque yo te daré paz y gozo sobre cualquier circunstancia. Yo soy quien te da fuerza, te dice el Señor, yo estoy contigo, así que no temas. He aquí, yo estoy a la puerta y te llamo, si alguno de ustedes oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Te dice el Señor, yo sigo a la puerta esperando por ti, yo entiendo tus errores, tus fallas, tus pecados, tus debilidades, tu vulnerabilidad. Te dice el Señor, fui yo el que te escogí a ti, así que en esta hora, si hoy decides volver, yo me volveré a ti y perdonaré tus pecados y me olvidaré de todo ello y de tu pasado. Si quieres reconciliarte con Jesús, si quieres recibirlo nuevamente en tu corazón, repite conmigo, dile Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón, perdona mis pecados. Dios, a partir de este momento yo soy tu hijo.